Epidemia, mi acción en el instrumental Sabes yo comencé del lavador al freno de inicio, soportando el calor, hey En Plaza Perizú, con toda latitud, me quedaba hasta la noche, grabando coches Y fue ahí que conocí, al que fue de besos fumando esos cigarros Se llama Mauricio, un carnal, un amigo, un diestero, es papá, es bien chido, hey Vente a trabajar en el restaurant Mirage, Mauricio me apoyó, consejos me brindó Después se marchó, pero vale recordar, al que llegó de barman y de jefe terminó Y no puedes creer lo que comía, hasta tres o cuatro veces la comida se pedía Pídanse unas para brindar, en el furia nocturna, el desmadre se ha de armar Aguantamos los regaños de trabajo, que no han limpiado el piso Adelea, el jefe de piso, hizo son días con gente Él se encarga de asignar la mesa, él te registra, con mucha atención a la señora, la güerita Hey, preparando las bebidas, contando los pasteles, checando como tienes, que traigas El uniforme contento, que vengas correcto Y tú ¿Por qué canse? Esta va, para el jefe de piso, es un buen amigo, se llama Mauricio Esta va, para el que vi fumando, yo era la macocha, ahora el piso estoy trapeando Esta va, para el jefe de piso, es un buen amigo, se llama Mauricio Esta va, para el jefe de piso, yo era la macocha, ahora el piso estoy trapeando